Muy buenas, para los que no conozcan a Fladek, el que hice un rap, si el que ríe ahí, un youtuber de humor, no te rías, es un youtuber de humor, vamos a hacer dos entrevistas a lo largo de estas dos semanas, él me entrevistará a mí y yo le entrevistaré a él, empiezo yo. ¿Cómo es México? Porque para los que no saben, ¿cómo es México? México es como un país. Bueno, es un país. Es un país. Es como un país, me gusta mucho, tiene sus ciudades, está conformado por Brasil. Se ha parado. Yo vivo en Guadalajara. Él vive en Guadalajara, perdón por el corte, se ha cortado de repente, pero bueno, da igual, se ha parado, pero él lo ha dicho, vive en Guadalajara. Y México, pues es un lugar muy bonito, con sus cosas, y en la antigüedad era bastante más grande que cualquier lugar de España, era súper enorme. Ahora no sé si seguiría siendo súper enorme, ¿no? Es súper enorme. Sí, claro, sí, de hecho, si comparas a España contra México vendría siendo como un estado, yo pienso, como la ciudad de Guadalajara vendría siendo, no sé, el estado de Jalisco más bien vendría siendo como todo España. Es un poco más grande sería Jalisco. Lo cual es una partecita muy pequeña. Buah. Así es. Quedría saber, después me lo preguntará en la otra entrevista, yo sé que él preguntará sobre España, yo preguntaré sobre México. ¿Cómo es la criminalidad? ¿Cómo es la criminalidad de México? ¿Cómo es los delitos de allí? ¿Es más graves o menos graves que en España? Pues, una cosa de las que, bueno, que soy muy honesto, de hecho, hoy hablando con un compañero de la escuela, hablábamos precisamente de eso, de cómo estaba el crimen aquí en México, y que soy muy honesto, yo tengo mucho tiempo sin saber mucho, y este, no me ha tocado ver absolutamente nada, que también estoy honesto, yo trabajo mucho tiempo, y también desde directo a la casa, en carro, pues, es muy difícil que me toque ver algo, y tampoco me ha tocado que me cuenten así como que algo malo, pero, podría decir que a lo mejor, no sé, el narcotráfico, quizás sea algo, algo interesante. Está muy visible, ¿no? En México está muy visible el narcotráfico, no es algo que está escondido, ¿se sabe? Pues, pues, es que también hay zonas, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la verdad, es muy tranquilo, como en México, pues, se basan tres potencias fuertes, el de Cielo, Guadalajara, Monterrey y México, este, Ciudad de México, lo que son esas tres, son un poco más calmadas, o eso es lo que más mencionaste yo, porque es donde se maneja más dinero, entonces, yo pensar que, que, pues, solo he visto mucho. Las costumbres de tu país, ¿cómo son? Hay una religión, están muy, muy enfocados, muy encerrados en una religión, o son como en España, ya están un poco más liberales, por ejemplo, el grupo, el gremio homosexual, por ejemplo, está considerado un poco más apartado del grupo, hay mucho más religioso todo, o, o ya está un poco más como, se puede respetar todo, hay de todo. Pues, pues, mira, desde la llegada de los españoles a México, este, que impusieron el catolicismo, creo que han sido los mexicanos muy fieles a este, y, pues, en realidad, creo que sí, hay mucho catolicismo, creo que es lo que más domina, somos un poquito más, aquí en Guadalajara, tenemos un poquito más cerrado, en conforme al homosexualismo, de todo este tipo de cosas, de la libertad, del sabor de la libertad sexual, creo que somos un poquito más cerrado, en comparación de Ciudad de México, pero, si me preguntas en lo personal, creo que estoy muy chapeado al antiguo, así, muy, muy machista, no, no, no llamarlo machista, ¿no?, pero decimos más cuadrado, creo. Claro, porque la siguiente pregunta era, ¿cómo son los matrimonios, eh, entre México, eh, se casan muy jóvenes, se casan muy tarde, no se casan directamente? ¿Puede haber de todo? ¿O son muy cerrados, directamente se casan jóvenes? Pues, últimamente se ha visto mucho que se casen entre hombres y animales, ¿no? Sí, ¿no? O sea, se ha visto mucho el que se casen a más adultos de edad, antes eran más jóvenes, ahora, cuando yo tengo 27 años, yo acabo de poner por ejemplo con mi novia, entonces, creo que le hacen falta otros 3, 4 años para poder casarme, y yo tengo 27. Un saludo desde mi canal, a la novia de Pradek, que acabo de descubrir que tiene novia, saludos, especial respeto a su novia, podemos estar orgullosos de que, gracias a ella, él es tan feliz. Así es, gracias a ella, se me lo fue feliz. Gracias a que no está ella. Que no te, que no te vea el vídeo, eh. Venga, con... Comidas, comidas, en cuestión de comidas, son muy picantes, así como el tópico de que ellos comen muy picante, los mexicanos comen muy chile y tequila, ahí, ¿no? ¿Cómo es cuestión de comida? Sí, es muchísimo, es muchísimo, muchísimo picante el que comemos por acá, o sea, literalmente todo tiene que llevar chile y limón, sino que es, no es comida para nosotros. ¿Y cuál es la comida más típica? Que, si es que, habrán de todo, pero, ¿habrá algo que comáis muy a menudo, o...? Pues, pues, hay, 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 literalmente de todo, entonces, hay, hay mucha gente de todo, pero, pues, sí, como, como mundialmente, no te los conoces, y somos muy taqueros, y los tacos, y no, algo muy extraño acá, porque sí, son muy, muy buenos, muy caros, pero muy buenos. Los famosos taquillos. ¿Los tacos o son taquillos muy pequeños? ¿Cómo es eso de los taquillos? Son como, son como unas especies de, de, que llamamos aquí como pastillitas, porque son muy pequeños. Pastillitas. Son muy grandes, pero, son muy, muy, muy pequeñas. Pero, ¿no tiene nada que ver con los tacos, no? Eso, ¿no? A ver, está como en un euro cada taco, si suena mucho, y con uno no te llena. Madre mía, hay, y eso da el alcohol, en plan, tequila, el tequila es famoso, no es famoso, solo es un tópico. Es un tópico, nada más. Es que, en realidad, este, el tequila es de México, no pueden fabricarlo en otro lugar más que en México, entonces, no, no es que sea un tópico, si son muy tequileros. Yo, yo no, pues, ahora lo tomo, pero, sí, mucho ponerme a ellos. Eso es bastardo. Pues, quedríamos, aparte de youtuber, Sadek es construidor de edificios o algo así, ¿no? Y, aparte, estudió psicología, y no sé cuánto más de LG de móviles o no sé qué, madre mía, ¿no? Sí, 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 este, de hecho, siempre he estudiado psicología, pero siempre he especializado en publicidad. Este, trabajo ahorita para EG Electronics, efectivamente, y también trabajo como gerente publicitario de una consultora de vivienda, o sea, no, no soy consultor, pero más, como en el área de marketing. ¿Cómo anda la burbuja inmobiliaria en México? Está súper bien, creciendo todo el tiempo. En España hay una crisis terrible. Ha crecido muchísimo, de hecho, mi ciudad es un país en estos sueños, con respeto, o sea, no es el mismo país que yo conocía hace 7 años. Ha tenido mucho interés. Así suena a Frank, Frank, pero es que, Frank, ¿cómo viene el nombre? Pues yo quería platicar un poco de mi nuevo disco que voy a sacar. Música. Como voy a hacer un empatito a la del barrio, que es, hay una canción que se llama Ingrata, me encanta, me encanta, es algo que sale de mi corazón para ustedes. Y también quería invitarlos a todos a que fueran al puesto de tacos de la esquina, es muy, muy bueno. ¿La esquina de paca? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el puesto? Para que vaya. Don Ernesto Taquitos, Don Ernesto Taquitos, el sabroso. Ir ahora mismo, aunque estéis en España, si vais a México, ir a donde está Don Ernesto Pa... ¿Dónde Ernesto qué? Don Ernesto Taquitos, el sabroso. Don Ernesto Taquitos, ahí hay buenos taquitos. Sabroso. Él ya lo ha dicho, el plato típico de allí es los taquitos. Muy baratos, a un euro. Lo ha dicho. ¿A dónde pides tacos? Hay que comprar enchiladas, si no venden tacos, nada más se puso el nombre, el nombre no se puso. Bueno, enchiladas, enchiladas están muy buenas, seguro. La enchiladas están muy buenas. Quedría que, bueno, a ver, ¿qué podemos hablar más sobre la psicología? ¿Cuánto tiempo llevan la psicología? Uy, ya tengo mucho tiempo. Primero entré estudiando mercadotecnia, me apasionaba mucho. Luego quería ver la cosita del consumidor durante una venda. Este, luego entré a psicología para hacer lo mismo, luego descubrí que existía la publicidad, pero entonces, ¿ahora estoy terminando psicología para hacer mi maestría en publicidad? Yo pienso que es mi psicología o no, unos casi tres años. ¿Desde cuándo, desde cuándo, a ver, terminaste los estudios? Allí habrá las preparatorias, la ESO, no sé cómo se le llamará allí. Pues mira, aquí estudias primero el kinder, obviamente, luego la primaria, la secundaria y la preparatoria, y luego sigues con la carrera. Que ya en la carrera hay mucha gente que brinca entre carrera y carrera, que ya ahí se ponen difícil el asunto. Por ejemplo, en mi caso yo cambié de dos carreras, entonces me tardé un poco más. Debería de haber salido porque a los 22 años. Aquí hay gente que hace carrera y hay otros que hacen módulos. Que allí no sé si hay módulos. Son como técnicas, algo así sí hay, pero no conozco a nadie. ¿Tú hiciste en la carrera de psicología y cuál más? Y mercadotecnia. Mercadotecnia es como marketing. Efectivamente, mercadotecnia sexual. A los 22 años. Es que es una mercadotecnia especial para la gente sexy. Se llama mercadotecnia sexual. Todos los sexys, él es un experto en gente sexy. Él lo reconoce y lo hace. ¿Has tenido...? Pues para alguien emprendido en el sexys y el sexys o no más sexys. ¿Has ejercido en tu profesión de psicólogo? Sí, sí, claro. ¿Puedes contarnos una experiencia? Pues yo pienso que, de hecho, una experiencia buena fue en la carrera. Me tocaba pareja. Nosotros le dábamos preguntas. Nos estábamos en un cuarto viendo cómo reaccionabas. ¿Era un grupo normal o de psiquiatria? Digo, de gente que estaba interna o gente que iba solo una vez a la semana o cuando le tocaba. ¿Eran gente que estaba internas o...? No, no, interna, interna. La universidad tenía su propio hospital, se lo quise llamar así, donde iba la gente a revisarla. Podía ser que tocara desde gente interna hasta gente que iba mensualmente, semanalmente. Ahí generaba sedarísticas para poder saber cómo respondían. Porque no es lo mismo cómo va a responder una persona que está encrautada adentro o a una persona que nada más va dos días, ¿no? Entonces, sí, había cosas muy, muy extrañas ahí desde que se hacían a evitar como locos. O sea, que estaban en grupo y de repente se ponían a evitar. ¿Un poco? ¿Un caso bipolares o casos muy extremos? Pues más que nada les tocaba como paranoia. Estaban como en miedo, así de que yo soy súper mal. Pues, bueno, aguantaste, tú no eres súper mal. Y empezaban a gritarte y tú no sabías en qué momento para explotar. Y te tenías que salir porque, no sé, no habían comido. Eran como paranoias medias raras. De hecho, creo que se ha presentado mucho la esquizofrenia aquí en tus lares. La esquizofrenia. Estás estudiando psicología y trabajas en lo de electronic y lo de los edificios, ¿no? Así es. ¿Cómo te hiciste youtuber? ¿Cómo te hiciste youtuber? Este, pues desde hace muchísimo que se crea la plataforma. Yo tenía muchísima necesidad por crear cosas. De hecho, iba a estudiar cine. Este, me gustaba mucho grabar. Siempre me gustó grabar. Grabé algunas cosas para Red Bull. Red Bull, la bebida esta que te darás. Efectivamente, que te darías. Ellos, me tocó hacer cosas para ellos. Tocaba yo en una banda y tenía la necesidad yo de hacer contenido adicional. Y lo hacía. Y ya, hasta que troné con mi novia. Como te dije, yo tenía tiempo y tengo tiempo para hacer algo. Y me lo di y lo hice. Entonces, tú decidiste... ¿Cómo empezaste? ¿Quisiste... ¿Cómo que hiciste que sea tu canal como de humor? Y ya está. ¿Quisiste meterle la psicología de por medio? ¿O eso es algo reciente? Porque... ¿Tu último vídeo es de psicología? Entonces, siempre que se te pare como cómico... Sí. Este, ahora que entra a la psicología, más o pájaros de un tío, porque muchas veces tienen tareas, y las hago como en audiovisual. Sí. Entonces, por eso es como que te integra la psicología en todo esto. Meter el humor con cosas así como psicológicas... Y eso del inodoro... Eso en plan, el inodoro... ¿Cómo se te ocurrió? Porque estabas en el aseo y no tenías papel... Y dices, pendej, no voy a grabar. No tenías nada con que entretener. Eso pasó cuando yo no vivía aquí en esta casa. Estuvía noche. Y no tenía nada que hacer como a las 3 de la mañana. Y un día me senté en el baño. Y empecé a grabar charlas de inodoro así como muy raras. A la gente le gustó mucho. De hecho, aquí conoció a alguien de YouTube de aquí de México, medio famoso. Conoció esos videos. Me gustaron mucho. Quisieron como comprarme la idea. Y pues, como que dije, no, yo los puedo hacer. Y los empecé a hacer ahí. Y luego una televisora interesante también de aquí de México que se llama... También los quiso comprar, pero dije, no, pues si ya están varias personas diciendo que les gusta esto, pues es por algo, ¿no? Entonces empecé a hacerlo como solo. Bueno, pues hemos descubierto desde su adolescencia en plan hacerla su eso y sabemos que allí no hay un módulo tal cual como los compone. Que la mayoría entonces o hace carreras o trabaja. ¿No? Así es. A ti. Va a ser un trabajo, un... Yo pienso que al final del día si hago algo que me divierta y que va a sacar provecho de más gente desde lo que algo, pues ya mejor, ¿no? Por eso trato como que sea un poco más informativo eso, pero pues tal cual lo hago por como esté de ánimo y como esté de ganas de que la gente lo vea. Porque si no al final si me comprometo algo y hago algo que no sea bueno, creo que no sería así de sexual. Es muy interesante la entrevista, quisiera alargarla más, pero entonces tendríamos un vídeo de horas. Pero ha sido un placer y no os perdáis en la segunda entrevista que va a hacerme él a mí en la que veremos a él en grande y yo en pequeño y me tendrá que meter en esa serie de... Donde él me podrá preguntar todo lo que quiera y más, igual que yo le he preguntado todo lo que he podido y más, pero claro, sin alargar, pero... En breve podemos decir todas las preguntas y él me podrá decir todas las preguntas. Si queréis más sobre estos temas, debe... pues eso. Y en comentarios, dale un like y quieres decir algo, porque después te toca a ti preguntar y preguntar, ya hablemos las preguntas. Así es, así es, nenes, nenes sin polluelos, así es. Suscribiros a su canal, eh, suscribiros, ya veis que es una persona bastante maja, bueno, maja, simpática, para los que no entiendan que es majo. No sé si en vuestro web, en México se usa. Es bastante simpático, sus vídeos son la caña y entiende, entiende, se le ve inteligente y resueño, míralo. Bueno, un saludo a todos y aquí os dejo un buen día.